Oiga compadre, traigo problemas, la nariz traigo acelerada Nomás me tomo dos, tres cervezas, se vuelve loca la descarada No la malicia es indiscreta, les juro a veces me espanta Para calmarle tengo que darle varias líneas de lavada En las parrandas, oiga pariente, me sale cara la muy ingrata Nomás me mira la bolsa nylon, todo el polvito se lo remanga Finalista traigo rosada, debo tratarla con cuidadito Mi parientito saque la bolsa, pa' ponerle su talquito Oiga pariente, quiero brindar por las narices del mundo Pero por una ser especial, la que suspira profundo Pura parranda será la noche, yo me tomé dos, tres cervezas Saque pariente, la lavadita, traigo la nariz inquieta Hacienda, traigo la nariz inquieta La lavadita, traigo la nariz inquieta La lavadita, traigo la nariz inquieta Tengo que dar la nariz inquieta Gracias por ver el video.